La Diputación Provincial no hemos esperado a que cumpla el contrato que tenemos con la anterior empresa. Lo pusimos en marcha la licitación dos años antes para que, en el momento que cumpla, a partir del primero del año 2017, la nueva empresa se haga cargo de este servicio que, además, va a suponer una rebaja en torno al 10% de las tasas de los precios que pagaban los ayuntamientos con anterioridad. Y, paralelamente, hemos mejorado, estamos mejorando esta infraestructura que permita dar respuesta a las necesidades de los próximos años. En total, va a ser una inversión superior a los 3,8 millones de euros que vamos a acometer entre la Diputación Provincial y Grubacer. Entre esas medidas, contemplamos el vaso que, en este momento, se está construyendo, que una inversión superior a 1,5 millones de euros va a permitir mantener el espacio necesario durante los próximos cuatro años para seguir acopiando los residuos sólidos urbanos de la mitad de la provincia. Y, además, en este caso, después, desde la Diputación Provincial haber resuelto la dificultad que tenía el problema, la problema de la dificultad que tenía el ayuntamiento de la capital, que tenía orden de precinto de su vertedero, porque no reunía las condiciones desde el punto de vista medioambiental. Y, desde la Diputación Provincial, también hemos resuelto las dificultades del ayuntamiento de Jén. Vamos a seguir programando y realizando obras a medio y largo plazo. En los próximos años también acometeremos un nuevo vaso, un nuevo vaso que va a permitir también aumentar la capacidad durante seis años más, además de mejorar todo el sistema de mejoría de producción energética a través del proceso de gasificación. Por lo tanto, una planta que, sin duda, es un ejemplo de recuperación de plástico, de vidrio, de metales, un ejemplo de fabricación de compost y, también, como no en este caso, una fábrica que permite generar energía a través de ese proceso de gasificación.